Benjam me pidió que nos diéramos una oportunidad. Y yo acepté. No comentes nada de esto con Julieta. Si se enteré que ustedes lo saben, se va a poner peor. Es muy importante que hablemos. ¿Para qué, doña Emelda? Pues a eso de que ya no puedes tener hijos. Esto nunca había pasado, que Julieta se fuera así sin despedirse. Vamos a aprovechar tu atrevimiento para aclarar varias cosas entre tú y yo. Y nada, perdí resposte la paz.